¿Sí? Perfecto, ahora saldría a verlo. Ay, que... Oye, ¿ha llamado a la asociación esta para cambiar la dirección? No, ahora iba a llamar porque he pensado en añadir a la lista el libro de Katherine Taylor, el de la estación de Victoria. Sí, de las dos mujeres que tienen la relación. Exacto. Muy bien, me parece. Es que, vamos, en Londres ha tenido un éxito y aquí seríamos las primeras en venderlo. Ya, bueno, y que la relación que tienen es muy bonita. Sí. ¿No crees? Claro. ¿Te vienes? ¿Emilio? ¿Qué es si te vienes? No, luego, es que tengo que hacer muchas cosas antes, Luisita. ¿Ah? Eh, de hecho, no me acuerdo qué tenía que hacer primero. La llamada, ¿no? La llamada, el pedido. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Eh... ¿Cuál era? ¿Qué es este? Uy, estás un poco dispersa, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por qué? No, no, no. Que no, que no, que no. Eh... La llamada, sí. Igual sí, igual sí que estoy un poquito dispersa. Señor mío. A ver... Tres... Y uno. Hola, soy Amila Ledesma, le llamo de la luna de cartón. Sí, me gustaría hacer un pedido. Bueno, añadir un libro al pedido. Eh... Sí, el libro de Katherine Taylor. La... Eh... Se llama La estación de Victoria. Eh... Sí. La calle se llama Modesto la fuente. Sí, perdón. El número 52. Sí. Muy bien, gracias. Adiós. Eh... Luisita, voy a... Voy a refrescarme un poquito. ¿Eh? Al baño. ¿Tienes calo? Sí, sí. Pensaba que haría más frío hoy. Me he puesto un montón de ropa y necesito... Bueno.